Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os traigo un vídeo muy, 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 muy especial. Estamos aquí en Vienes Infectado y hoy os traigo nada más y nada menos el vídeo, o sea, el juego por el que empecé yo en YouTube. Gracias a este juego y gracias al trailer de este juego, se puede decir que empecé yo en YouTube, ¿no? Y la verdad que qué mejor que contaros la... estoy jugando en directo, ¿vale? Siempre me gusta decir esas cosas. Qué mejor juego para deciros mi historia, ¿no? De cómo empecé en YouTube y qué mejor que un Vienes Infectado, ¿no? Y sí, exacto, estaba yo buscando, os la voy a empezar a contar ya, es que no me puedo resistir, o sea, es que quiero que os sepáis cómo empecé yo en YouTube, porque me empezaron a llamar la atención los gameplays comentados en español, toda la leche. Y todo se debe a una tarde en la que estaba yo mirando por YouTube, yo no solía mirar nada en YouTube, o sea, no sabía ni siquiera que había gente que subía vídeos, quita bicho. Y eso, yo no me metía nunca en YouTube. A ver, rompe el solico, loco. Yo no sabía que había gente en YouTube que comentaba vídeos de juegos, ¿sabes lo que te digo? Y que subía sus gameplays y sus cosas, ¿sabes? Y nada, estaba yo una tarde buscando por YouTube, una de las pocas veces que me metí yo en YouTube antes de empezar, y porque yo no visitaba mucho YouTube, la verdad. Yo era del 20 y ya está, no hacía otra cosa con internet, solo me metía en 20. Y eso de que, pues busqué este trailer de este juego, ¿no? Porque estaba a punto de ser mi cumpleaños, ya sabéis que mi cumpleaños es el 9 de septiembre, ¿vale? Y salía para el mismo día, salía el 9 de septiembre este juego. Y entonces lo busqué, no sé si fue el 7, el día 7 o el día 8, lo busqué para ver si yo encontraba el trailer, para ver qué tal estaba el juego y tal. Y resulta que puse The Astil Land, ¿y qué me salió? Me salió un vídeo en el que había un chaval comentando, os voy a decir el nombre del chaval porque no, es GulliRez, ¿vale? Sí, en el GulliRez, se podía decir que gracias a él, estoy subiendo vídeos, ¿no? Y me he animado a subir vídeos y toda la leche. Y vaya, entonces dije, bueno, voy a verlo a ver qué tal. Me lié a verlo y el juego, o sea, el juego, el comentario, o sea, todo me llamó muchísimo la atención. Ver a, o sea, ver a ahí una persona, tío, que está jugando y que está comentando lo que ve él, que está, no sé, que está comentando qué le parece el juego y tal. Y entonces me empecé a interesar, a 20 días después, o por ahí, a finales de mes de septiembre, me creé el canal de PacoFly96, pero sin subir vídeos, ¿vale? Me lo creé para suscribirme. Hostia, estos son de los grandes. Corre, 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 hostia. ¿Vale? Y me lo creé para eso, para suscribirme, para ver vídeos, ¿no? De la gente, ya no solo de los grandes, sino de los... Un momento, me voy a bajar esto porque si no me desconcentro, soy así. Ya no solo de los grandes, ¿no? Sino para ver a la gente que subía los vídeos, o sea, gente normal y corriente, que tenían pocos suscriptores por aquellos tiempos. Y, nada, empecé yo a verlos, me llamó mucho la atención, cada vez me empecé a interesar más, empecé grabando con cámara, como muchos sabéis. Y, básicamente, mi historia, o sea, gracias a un trailer, puedes llegar a encontrar lo que encontré yo, ¿vale? Que fue, en este caso, a un chaval que subía vídeos comentados, y subió un vídeo comentado del juego este que me interesaba. ¿Y qué hice yo? Yo lo vi, me llamó la atención, me hizo un canal, me suscribí a su canal, empecé a seguirle, empecé a darle a me gusta, estuve un montón... Hostia, ¿y cómo me recupero? No me acuerdo. Empecé a... A esto, a interesarme cada vez más por los gameplays, por los juegos... Y, vamos, yo no, o sea, yo llevo subiendo, o sea, jugando, llevo jugando desde... No sé si son los 6 años o por ahí. Llevo jugando, o incluso menos, desde los 5. Empecé con la Play 2 y con 12 años los Reyes me trajeron la Xbox y... Y, vaya, y estuve ahí con la Xbox sin internet pasándome los chachis, luli, ¿no? Y, la verdad que, no sé, me gustó bastante el tema de la Xbox, estuve... Hasta los 15, jugando en Xbox, después ya me pillé la Play, un internet y todo. Y ahora estoy en Play 3, como muchos sabéis. Bueno, como sabéis todos, más o menos. Y, básicamente, esta ya la historia. O sea, por buscar un trailer de un juego acabas viendo un vídeo de un chaval que subió ese mismo juego en un gameplay y te acabó gustando. Entonces, ¿qué hiciste? Te metas, te hiciste un canal de YouTube. Y después del canal que hiciste, pues, hostia pu... Hostia tremenda. Lo bueno de este juego es que no mueren nunca y que no pierden las almas. Y, básicamente, eso. Por buscar un trailer de un juego empecé yo en YouTube. Me empezó a llamar mucho la atención. Me creé mi primer canal. Más adelante hubieron más canales, como estoy ahora en el Fly in Spain. El Paranormal, que se lo tengo muerto. No sé para qué me dice ese canal, la verdad. Luego tengo por ahí también el canal secundario, ¿no? Vipaco96, creo que se llama. Nunca me acuerdo del nombre del canal secundario. Y muchos más, ¿no? Que tengo por ahí. Y, no, muchos más, no. A ver, que me estoy rayando huevos. O sea, no tengo más canales. O sea, yo no sé... A ver cuántos canales que tengo, lo voy a decir. Tengo el de... PacoFly96. Vaya, su Paco me ha metido. PacoFly96. El canal secundario, que es Vipaco. Y luego ya los demás que tengo son canales comunitarios. Que es el Fly in SP y el Paranormal. Ya está, no tengo más. Es que me rayo, tío. No puedo, o sea... Estoy jugando y encima son zombies, pues, ya me digas tú. Paso de ti. No quiero ir. Y... Gracias a eso, a este juego, se podría decir. Por eso le tengo yo tanto cariño a este juego. Empecé yo en YouTube. Y... Nada, y al día de hoy estoy con 290 personas. A día de hoy, ¿vale? 290 personas que... O sea, no me lo creo. No me lo creo todavía. Que haya tantas personas que... O sea, que me apoyan y que le interesa tanto lo que hago. O sea, me parece increíble. Y la verdad que nada, un poco más que contaros. Yo empecé en YouTube por buscar un trailer de un juego. Acabé encontrando un vídeo del famoso Bullittress, ¿no? Y... Esa es mi historia. Algunos me lo habéis pedido. ¿Cómo se hacía el ataque magistral este? Ah, tengo internet, ¿verdad? ¿Quiere hacer un ataque? ¿Quiere...? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué dices? Cógelo. Cógelo. Vale. Y gracias a eso empecé en yo YouTube, ¿no? Un poco más que contaros. Esa es básicamente mi historia. Gracias a un trailer. Empezar en YouTube. Y... No me acuerdo cómo se hacía el ataque este y me estoy poniendo nervios. Ahí le hemos dado. ¡Pah! 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 ¡Qué bueno el juego, por favor! Toma experiencia que me han dado. Y básicamente yo empecé en YouTube. Gracias a un trailer de un juego. Y gracias a un vídeo de Willyrex. Todavía hay que decirlo. Y... Esa es mi historia. Básicamente no tengo más. O sea, es que no tengo más. Esa es mi historia. Y a día de hoy. 290 personas que me apoyan. Medio año en YouTube. He conocido a gente maravillosa. Como pueden ser... O sea, todos vosotros. Pero luego hay gente con la que me hablo más. ¿Sabes? Como Envy. Como Kod. Como Don Gaming. Como David19. Como todos estos. ¿Sabes? Que me hablo más. Chusim. Como no. Chusim. Con todos estos. Que me hablo más. ¿Sabes? Pues yo que sé. Va aspirando más confianza. ¿Sabes? Hablas con ellos por Skype. Y la verdad que va bastante bien el asunto. O sea, esto de... O sea, que haya gente que te apoya. La verdad que... Que mola, ¿no? Porque siempre sienta bien que subes... O sea, que subas algo. Y que la gente lo vea. Y que te apoye. Y que te diga cómo mejorar. Y... La verdad que siento bastante bien ese asunto. Esa es mi historia en YouTube. Yo empecé... Así empecé, vamos. Empecé grabando... Tengo una partida por ahí. Tengo mi primera partida. Que la voy a subir para un especial, ¿vale? Sin mejorar ni nada. O sea... Va a ser una partida... Grabada con cámara, ¿vale? Espero que... No sé. Al menos os guste. Porque es una partida muy especial para mí, ¿vale? Es la primera partida que grabé y... Creas que no, es... Muy especial. Porque la primera partida siempre me gusta a todos. Así que nada. ¡Eh! He cogido, he cogido algo. Hace que no he jugado a este juego, por cierto. Y... Si veis las horas que tengo jugado a este juego. Tengo 18 horas jugadas a este juego. O sea... Es que es un vicio constante lo de este juego, tío. No sé cómo me puede gustar tanto. Ahora vamos a comentar un poquito del gameplay, ¿no? ¿Cuánto llevamos grabado? A ver. Llevamos 8 minutitos. Vamos a... A matar zombies en la playa, ¿no? Qué mejor para terminar el vídeo. Que matando zombies en la playa. ¡Ah! Y quiero encontrar una mesa de trabajo, tío. Quiero encontrar una mesa de trabajo. Sube. Pe, 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 pe. Tierra. Eh, aquí. ¿Cómo se había acabado aquí? Si es que me lo sé de todo ya, vamos. Mejorar. A ver qué puedo mejorar. No puedo mejorar nada, tío. Es que tengo todo mejorado. O sea, fijaos. Lo que habré mejorado, tío. Bueno, a ver. Pues entonces... Entonces, entonces... Maltillo. Machete de militar. Voy a mejorar esto. Machete de militar. Vale. Y había pensado también, en vez de traeros el... Pero antes, ¿vale? Antes de empezar con Rage y toda la leche. Había pensado en traeros el Let's Play de este juego. De Dark Island. Lo que pasa es que muy, 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 muy. Y cuando digo muy, digo muy largo. O sea, muchísimo. O sea, no sé si puede estar cinco horas por ahí. Pues tener cinco horas. Más luego las misiones secundarias. Que hay un huevo también de misiones secundarias. Que ya me las he pasado así todas. Es la tercera vez que me he pasado el juego. Y por eso tengo tan buenas armas. Luego estuve jugando online también. Y un chaval me dio este, el machete militar. Y me le quedé. Digo, joder, tío. Vaya el machete maldado. Y el tío dice, sí, quédatelo. Yo no lo quiero para nada. Y luego resulta que el tío era el típico hacker. Que tenía 20 machetes metidos ahí. Bueno, que a lo mejor no era hacker, ¿sabes? Pero que tenía 20 machetes. Entonces que le daba igual que me diera un machete que no. Así que me dio el machete. Y digo, venga, vale, tío. Gracias. Y nada, poco más. Y lo único que falla de este juego. Pero a mí que me da igual porque lo tengo para aquí el boss. Era el multijugador. Que me fallaba un poco a mí porque... El multijugador, yo qué sé. Era el modo historia, el multijugador. Y no sé, no me llamaba la atención hacerme un modo historia con gente. La verdad. Al menos de momento no me llama la atención. Quién sabe. Luego a lo mejor más adelante lo retiro. Pero de momento no me llama nada de la atención. O sea... No. Me gusta más pasármelo yo solito. Y poco más que contaros, chavales. Este es el Diaz Island. Un gran juego. Uno de mis juegos favoritos. Pero de mis juegos favoritos. Pero de toda la vida. O sea, está... El Rachel y Grant. El típico, ¿no? Que era de Play 2. Y ahora creo que también está para Play 3. Voy a subir un poquito la sensibilidad. El Rachel y Grant, ¿no? Luego está el... ¿Cómo se llama este, tío? El Jack y Duster, por supuesto. El Jack y Duster que no falte. O sea, ese juego es la leche también. Pero... Ese juego le pude echar un mogollón de tiempo también. O sea, fue increíble para mí. A la hora se mueve muy rápido. Además, irá rápido. Y este, este, por supuesto, que está en mi lista de favoritos. Pero de las grandes, o sea. Favoritos, favoritos, favoritos. O sea, es increíble lo que me puede llegar a gustar este juego. Además, que fue de tu mano sorpresa. No me esperaba yo que me regalara este juego por mi cumpleaños. Y me siento genial, o sea. Y además, tío, o sea. Es que, creas que no. Es un juego muy importante para mí, ¿no? Que gracias a este juego y al trailer de este juego. Como ya he repetido varias veces. Empecé yo en YouTube. La verdad que me llama mucho la atención. Y nada, espero... Yo que sé. Pues ha interesado la historia de cómo empecé yo en YouTube. Una historia normalita, ¿no? Yo creo que todo el mundo empieza viendo... O viendo gameplays del... Del Call of Duty. O viendo trailers. O yo que sé. Algún Let's Play, incluso. Muchos empiezan con... Viendo blogs. De ahí acaba llamando la atención y se hacen bloggers. Pero, en fin. Yo empecé con esto. Cómo no. Un juego de zombies. Qué raro, ¿no? Y bueno. Ya que estamos aquí recordando cosas. Vamos a mirar un poquito al futuro. Y os quería adelantar que el especial de Halloween. Tanto en este canal como en el secundario. Va a ser la releche. Bueno, a lo mejor en este canal no tanto. Porque no tengo preparado todavía mucho lo que quiero hacer. Pero en el secundario. Os juro que va a estar guapísimo. Y mira que yo no juro nada nunca. Pero va a estar guapísimo. No me gusta jurar cosas. ¿Sabes? Pero luego a lo mejor no las puedo cumplir. Pero cualquier cosa. Pero en el canal secundario va a estar guapo, ¿vale? Venga, os lo voy a contar. ¿Por qué no? Si he llegado hasta aquí del vídeo aguantándome. Ya merecéis que lo cuente. Voy a hacer... ¿Sabéis qué? Coño. ¿Sabéis que hay un mod de creeppastas, ¿no? En Minecraft. Que te salen ahí Jeff, el asesino. ¡Joder! Que sale Jeff, el asesino. Salen también el suicidio del calamaldo. Salen un montón de calamaldos por ahí por Minecraft. Luego salen un montón de bichos raros. Tengo uno de trap, ¿verdad? Salen un montón de bichos raros. Salen animales. Salen... Sale el Lender. O sea, va a haber el Lender en el canal secundario, ¿vale? Y... Muchas más cosas, vaya. Vamos a probar el martillo este, tío. A ver si ya nos lo pruebo. Opa. Es demasiado lento, ¿eh? Pero no veas cómo reparte. Uf. Vale, necesito una bebida energética. Y... Y eso... Aquí, mira. La bebida energética te da... Y eso... Voy a... Instalarme ese mod y... Nada. Y después de Halloween voy a tener... La nueva serie de mod, temporada 2. Para los que gusten Minecraft, ¿vale? Voy a tener medio preparada. Ya que he terminado el 4th Island Survival, ¿vale? Y nada, poco más que contaros. Así empecé en YouTube. Eso es lo que voy a hacer en Halloween. Y nada, deciros que... Mientras me guste lo que hago y mientras... A vosotros también os guste y... Y pueda compartir más cosas con vosotros. Voy a seguir aquí en YouTube. Y espero que sea por mucho tiempo. Hostia, estos explotan. Mira, atentos. No suicidas. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si os ha sido un like, un favoritos. Y nada, nos vamos antes de que vengan todos. Vámonos. 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 Dios, tantos zombies hay ahí, por favor. Joder, como me gusta este juego, por Dios. Joder, como me gusta este juego, por Dios.